Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Si tienes una puerta que al tratar de cerrarla pega en la parte, por ejemplo, de arriba, ven como pega antes de cerrar, podría ser también en la parte de abajo, o incluso también cuando tienes una puerta que pega en la parte de aquí abajo, no es el caso de esta, pero también lo voy a explicar. Quédate en este vídeo que te explico cómo resolverlo. Soy Carlos de Resuelvelo Tú. ¡Vamos allá! Muy bien, para el primer caso fíjense en algo muy importante que está pasando aquí. Si se fijan en la parte de abajo, fíjense cómo está la puerta pegada de las bisagras, ¿no? Fíjense que cuando voy subiendo, fíjense cómo se va separando. Cada vez se hace más grande la ranura entre la puerta y la bisagra. Y aquí más grande, más grande, más grande, hasta llegar a la parte superior, que es donde está la mayor separación. Eso es lo que hace que la puerta caiga y pegue en esta esquina de aquí. ¿Y a qué se debe eso? Pues muy probablemente por colgar cosas pesadas de aquí arriba o los niños que se cuelguen de las puertas. Si observamos, la bisagra superior está ligeramente doblada hacia adentro. Entonces, lo primero que voy a hacer es sacar la puerta. La vamos a sacar de la siguiente manera. Vamos a abrir la puerta para que al sacarla, como hay que subirla, hacia arriba, esta parte de aquí no pegue del marco. Entonces la vamos a abrir lo más que se pueda para evitar que pegue. Una vez ahí, vamos a sostenerla por este lado. Si lo pueden hacer entre dos personas, pues será muchísimo más fácil. Bueno, ya una vez listo, lo que voy a hacer es subirla para que pueda salir de las bisagras. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora para poder enderezar la bisagra es extraerla. Si te está gustando este video, te agradecería de todo corazón que le dieras un like. Y bueno, si ya te suscribes, sería pues el no va más. Esto me ayudará a seguir creando contenido para todos ustedes. Muy bien, para enderezar la bisagra lo único que voy a hacer es cogerla con un alicate por acá y con el otro alicate por el otro lado. Y vamos a hacer fuerza hacia el lado contrario donde está el doblez. Muy bien, una vez hecho esto, podemos ver de que ha quedado bastante derecha con respecto a como estaba. Y pienso que con esto ya es suficiente para poder montarla. También para ello pueden utilizar una prensa. Yo como no tengo, pues he utilizado dos alicates. Muy bien, una vez enderezada la bisagra, vamos a proceder a colocarla nuevamente. Y luego les explico de qué manera podemos solucionar el problema cuando la puerta pega por la parte de abajo. Muy bien, para poder elevar la parte de abajo de la puerta y evitar que choque con el suelo, lo único que necesitamos hacer es colocar en la bisagra inferior una arandela como esta. ¿Vale? Lo más importante de la arandela no es el diámetro interior, porque eso lo podemos agrandar. Pero sí es importante que el diámetro exterior de la arandela sea igual o más o menos igual que el de la bisagra. ¿Vale? En este caso, pues la arandela entra perfectamente en la bisagra. Y eso es lo que nos va a permitir elevarla un milímetro más o menos. Un par de... sí, un milímetro más o menos es lo que tiene esto. Un milímetro y pico. Eso va a ser suficiente para elevar la puerta y que no pegue en el suelo, y tampoco elevarla tanto como para que empiece a pegar desde la parte superior. Muchas veces van a encontrar una que cumpla con el diámetro exterior, pero el diámetro interior sea más pequeñito. Entonces le voy a enseñar cómo agrandarla. Muy bien, para poder agrandar el orificio de la arandela, lo que podemos utilizar es una herramienta como esta, que es un dremel con una piedra, y básicamente lo que hacemos es que cogemos la arandela con un alicate, o lo pueden hacer con una prensa, que en este caso no tengo prensa, por eso lo voy a hacer con un alicate. Y básicamente lo que hacemos es que tratamos de agrandar hasta que el diámetro del orificio de la arandela sea igual al de la bisagra, y pueda entrar perfectamente. No lo toquen inmediatamente porque va a estar muy caliente. Y bueno, vamos a probar ahora. Muy bien, voy a proceder a poner la arandela. Ven que entra perfectamente. Bien, ahora vamos a colocar nuevamente la puerta, de igual manera que la quitamos. Lo ideal es hacerlo entre dos personas, pero bueno, yo lo voy a hacer en este caso solo. Voy a tratar de cuadrar primero la bisagra superior, y luego trataré de que coincida con las dos de abajo. Ahí está. Ahí está. Ya cuadraron. Muy bien, una vez hecho esto, vamos a ver cómo ha quedado. Ven que cierra perfectamente arriba, incluso abajo no pegaba. Fíjense que le puse la arandela y no se nota en absoluto. No pega arriba ni nada porque básicamente es un milímetro lo que sube. Fíjense ustedes que ahí está la arandela, en la primera bisagra. Sin embargo, en la segunda no está, por eso hay esa pequeña separación. También se le podría poner una arandela en cada una de las bisagras. Sería mejor también, para que descanse más cómoda la puerta. Cuesta mucho, cuesta mucho meterla. Una vez ahí, la vamos a sostener por la... No, esta mierda. Y bueno, amigos... Y bueno, amigos... Y bueno, amigos... Así es cuando suba nuevos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo.